Yo sé que tu amor es un castigo Que amar te es pecado mortal Y que nada entre tú y yo es permitido Y entre sombras nos tenemos que adorar Quéreme lo mismo que te estoy queriendo yo Y mírame con fuego en las pupilas de ansiedad Tómame Que a todo estoy dispuesto por tu amor Y siénteme Como te siento yo Búscame Búscame con el deseo ardiente de pecar Y bésame Que sangre en nuestros labios al besar Cúrame Y aunque el mundo me juzgue Y aunque todos me acusen Tú me perdonarás Con el deseo ardiente de pecar Búscame Búscame Con el deseo ardiente de pecar Y búscame Y búscame Que sangre en nuestros labios al besar Cúrame Cúrame Y aunque el mundo me juzgue Y aunque todos me acusen Tú me perdonarás Cúrame 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 Cúrame